Dale, dale ya banda, soy B-Boy Montes de Lazio de Crew Pues aquí invitándolos para el duelo de B-Boy Sesión 5 Tendremos Graffiti, MCs, B-Boys Internacionales En la Fuerza Atómica, 5 minutos de la terminal de la DO Comenzaremos a partir de las 2 de la tarde las inscripciones Para comenzar a las 3 ya con las batallas Ya de los que estén inscritos de 1 contra 1, 2 contra 3 Tendremos exhibiciones de popping, locking y demás Pues aquí, cáigale banda Que estará, se pondrá con madre todo esto Lo de B-Boy Yeah